...porque te olvide, pero lo miro y me acuerdo de ti No se como explicarte lo que sentí Saco tu novio pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música con los carreros Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuidero Pero lo miro y me acuerdo de ti No se como explicarte lo que sentí Saco tu novio pa' la calle a ver si te veo por ahí Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuidero Que falta no hacerte ni mi puta Cogirte otra ruta Si te vas a soltar mi puta Mi amor es más de amor como se cura Échate con manjar una Y mi feira tan segura Esta noche que vamos a hacer Te necesito ver Yo solo espero que me pienses Y te promete Ya pasó más de un mes Solo espero que me caigan bebé Esta noche Te necesito ver Yo solo espero que me pienses Y te promete Ya pasó más de un mes Bien fuerte amor Y me acuerdo de ti Y me acuerdo de ti Saco tu novio pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo con el techo tengo un plano por vos Te mando música por matarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuidero Pero lo miro y me acuerdo de ti 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 ¡Gracias!